Hola Topi, Graa, ¿cómo andan? Gracias por venir, feliz año, primera colaboreta del año. Vamos a hacer una colaboración, una birra especial, una coffee sour con Kraken, con colaboración con SP y con la gente de Café Grassi, de Brasil especial. Está trayendo el tío de Brasil especialmente. Cuando llega y ya arrancamos con la cocción. Ahí está. ¿Dí tenés? ¡Vamos! Especial Brasilero. Sí, Dios. ¡Feliz año! ¡Ven a ver lo que hiciste! Una hermosura. Café de alta gama, de Riberao Preto, directo para Kraken. Especialmente. Vamos a ver, ¿cómo se va a hacer? Una coffee sour. Una coffee sour animal. ¡Vamos, vamos tío! Todo esto le vamos a meter y más. ¡Bien! ¡Cuatro kilitos para mí! ¡Cuatro kilos para mí! ¡Efectacular! Bueno, acá vamos a hacer el agregado de sales al macerado. Vamos a tirar cloruro de calcio, empato de calcio y magnesio. Vamos a hacer una coffee sour, como dijimos. ¿Qué malta usamos? Y bueno, usamos de base malta pilsen y un poquito de trigo malteado para nuestra sour, coffee, ¿cómo es? Coffee sour. Coffee sour. Y bueno, agregamos el pitch que vamos a dejar más o menos 24 horas ahí trabajando. O fee del PH más o menos va a... Sí, tres, seis… Por ahí. Va a andar. Vendría que bajar ese PH. Tendría que bajar ese PH. Tres, tres ocho cuando va a andar ahí y después hacemos un cold brew con este café especial que trajimos. Va dentro de Hobbs Larry, colocamos café, colocamos cerveza, todo con barrio de CO2 para no oxidar ahí el mosto. 12 horas y ese líquido va directamente para el fermentador para dar todo el potencial que tiene este café y fin de mes si lo quiere para principio de febrero así que vamos a ver la magia a ver que sale la magia de la coffee salad vamos ahí la magia este es el café que vamos a usar para la coffee sour un café de alta gama un café seleccionado por Rafa Ferraz que es un key grader de Río Preto el que selecciona el café de alta gama esta variedad es una cosa maravillosa se llama panetone tiene todas las características de frutos secos frutos abrillantados tiene ese dulzor que tiene el panetone ya el aroma que sale de la bolsa no les puedo explicar es una locura mira lo que es mira Topi seguime mirá esto mirá lo que es mirá y el mismo le hace el torrado que es un torrado delicado mirá lo que es mira Topi todos estos aromas y todos estos sabores del café que son impresionantes bueno pasan a nuestra coffee sour que va a ser una delicia colaborativa SP330 grass y café y obviamente cervecería Kraken acá de Argentina que sucede la bici ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!